No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se ve Una vez más, tocar tu piel, hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Llegas a mí, quédeme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Llegas a mí, quédeme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando solo de ti, hablando solo de ti Hablando solo de ti, devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí, quédeme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, dime que sí, yo no quiero llorar Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, dime que sí Regresa a mí 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 ¡Gracias! 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 Un amore così grande Un amore così Un sonno al valore Ando caldo dentro e fuori Intorno a noi Un silenzio breve poi In fondo agli occhi miei Bruciano i miei La sera scende già La notte impazzirò In fondo agli occhi tuoi Bruciano i miei Un amore così grande Un amore così Un amore così grande Ando caldo dentro e fuori Intorno a noi Un silenzio breve poi Un amore così grande Un amore così grande Un amore così grande Un amore così grande ¡Suscríbete al canal! 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 Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina y el reloj Resagiando el final Que triste no sé todo sin ti Los limanes y las playas llenan Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué herida será Si el cielo será azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear di Dios No olvido con pasión y tira La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor No olvido con pasión y tira La historia de este amor La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad No olvido con pasión y tira Mi amor Cuando soy solo solo Soño al horizonte Manca la palabra Si no so Pero al cielo C'hai una stanza Cuando manca el sole Mi amor Solo si no te lo ha ido Y tu cuora Y tu cuora Con me Con me Son Le finestre Mostra tu Il mio cuore Que ha acceso Yudi Dentro me La noche Que Te ha encontrado La strada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos. Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enotamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué culo son los besos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Sin motivos ni razón, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué culo son los besos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios. Somos novios. Somos novios. Somos novios. Somos novios. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te amo, we are love Adoro te, te amo, we are love Lift your hands and let your feelings rise We're like a river flowing to the sea You're with me, we are love You're with me, we are love Yo te amo, we are love We are love Adoro te, te amo, we are love You're with me, we are love Yo te amo, we are love Adoro te, 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 te amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo Adoro te, te amo, ti amo la y ah son no no mi no Vivo per lei che spesso sa Essere dolce e sensuale A volte picchia e cantamma E a pugno che non fa mai male Vivo per lei che la storia mi fa Girare forte la vida Vivo per lei e non me lo E' un colore quando c'è da te Con piacere fra l'uomo e le sceglie Attraverso la mia voce Si spande e l'amore produce Vivo per lei che incontrò E con te altri incontrerò Che come me hanno scritto il viso Vivo per lei Vivo per lei che la storia mi fa Vivo per lei che la storia mi fa Vivo per lei che la storia mi fa Io non l'ho mai credito Vivo per lei che la storia mi fa Pausa, 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 notte, libertà Ci posso un'altra vita La vivo, la vivo per lei che la storia mi fa 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 Sì, ne te le sei Che tingui sai Gesù Lo fa e vorrei che la storia mi fa sin miedo la meta es tanto de veras mostrando sin amor sin amor sin amor sin amor la puerta mayor es caer enamorador es interior no me traes tardor de veras mostrando sin gracia no me traes 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 La vuelta mayor está en el amor, es increíble La vuelta mayor está en el amor, es increíble La vuelta mayor está en el amor, es increíble La vuelta mayor está en el amor, es increíble La vuelta mayor está en el amor, es increíble The simple truth about the love she brings to me Where do I start? With the first fellow She gave no meaning to this empty world of mine There'll never be another love another time She came into my life and made the living fine She fills my heart She fills my heart with very special things With angel songs, with wild imaginings She fills my soul with so much love An area where I go I'm never lonely with her around Who could be lonely? The Irish friend is always there She fills my heart She fills my heart With very special things With angel songs, with wild imaginings She fills my soul with so much love How long does it last? Can long be measured by the hours in a day I have no answers now But this much I can say I'll end me there Until the stars all burn away She fills my heart She fills my heart To love you Tu amor es el aire que me hacía respirar Te extraño porque me haces daño Es imposible aunque lo intentes olvidar De quererte así me voy a enloquecer Moriría si me dejas de querer Amor venme a buscar Te necesito no lo ves No puedo más Todo es tristeza desde que no estás No seas cruel perdóname Nunca se resignará mi corazón A perder tu amor Te amo Cuanto te amo Tú me decías llena de felicidad No entiendo No lo comprendo Cómo se puede Venir así Y abandonar Te conozco Sé muy bien que al igual Y yo Tienes ganas que otra vez seamos dos Amor venme a buscar Te necesito no lo ves No puedo más Todo es tristeza desde que no estás No seas cruel perdóname No seas cruel perdóname Nunca se resignará mi corazón A perder tu amor Vuelveme a buscar Sálvame del castigo Amor de no tenerte De no tenerte un día más No estás No seas cruel perdóname No seas cruel perdóname No seas cruel perdóname Amor Amor venme a buscar No seas cruel perdóname No seas cruel perdóname ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú me amas ¿Qué seré esa esperanza? Que no quiera morir en este amor sin fin Tú serás siempre mi alma Jamás quiera morir en este amor sin fin Volaré si me amas Si haces realidad la magia de soñar Volaré si tú me amas Xin giá biệt bạn lòng ơi trao trà môi người cười Vì hai lối mong hai hướng trong Mình thương nhau chưa trót Thì chá mát nỗi buồn theo bước đời Cho dù chưa lần nói Nhưng nếu còn đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào sâu Người thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu Mình chia tay đi nhé Để trót não với chiều mưa gió lầm Ta dừng vui bên Bao lần đi gói mỏi chân mòn Tâm tư nặng vai gánh Đường trần cho đến nay Chỉ còn bờ mi khép kín Giấc ngủ nào quên Giấc ngủ nào gọi tên Tôi nhắc nhờ Để mà chỉ quay về xưa làm gì Giờ hai lối mong khai hướng đi Niềm yêu tư tôi đem Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm Sao dùng nửa đường đêm Xin giá biệt bạn lòng ơi Chào trả môi người cười Vì hai lối mong khai hướng trông Mình thương nhau chưa trót Thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời Cho dù chưa lần nói Nhưng nếu còn đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào sâu Người thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu Mình chia tay đi nhé Để trót não với chiều mưa gió lòng Ta dừng vui bên mong Bao lần đi gói mỏi chân môn Tâm tư nặng vai gánh Đường trần cho đến nay chỉ còn Bờ mi khép kín Giấc ngủ nào quên Giấc ngủ nào gọi tên Tôi nhắc nhờ để mà Chỉ quay về xưa làm gì Giờ hai lối mong khai hướng đi Nềm yêu tư tôi đem Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm Sao dùng nửa đường đêm Nềm yêu tư tôi đem Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm Sao dùng nửa đường đêm Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mi espejo en el sorriso que todos los mantienen de belleza, y piante, y piante por lo que no lo puedo, por lo que no lo puedo, y en vez no lo puedo. Credo al amor, credo a la vida, una meravigliosa aventura, no me lo puedo esperar, este mar es profundo y yo no puedo notar, venimi a salvare la mia amore, da san male, stai con me. Música Credo che tanto per noi sia adesso l'ora. Non farmi aspettare questo amore, è troppo buon, io non so l'usare, venimi a salvare la mia amore, da san male, dammi bene. Stai con me, stai con me. Música 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 que hoy un canto te dará una melodía sin, sin mía. Del cielo, del sol, moviendo finamente un vero amore. Insieme, un soño, serenino, sprigiorno en este mundo. Sin será la promesa, resterá per la eternidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!